Al entrar en cualquier tienda de alimentos saludables o navegar por internet, te bombardean con una variedad abrumadora de suplementos que prometen de todo, desde aumento de energía y pérdida de peso, hasta mejora de la memoria y refuerzo del sistema inmunológico. La industria de los suplementos es un gigante multimillonario que se aprovecha de nuestro deseo de soluciones rápidas y una salud óptima. Pero, ¿son estos suplementos realmente necesarios o son sólo placebos caros que se aprovechan de nuestras vulnerabilidades? La verdad es que la respuesta no es tan sencilla. La eficacia de los suplementos depende de una multitud de factores, incluyendo el suplemento específico, su calidad, la persona que lo toma y su estado de salud general. Mientras que algunos suplementos han sido científicamente probados para proporcionar beneficios tangibles para la salud, otros carecen de suficiente evidencia para respaldar sus afirmaciones. Este video tiene como objetivo profundizar en el complejo mundo de los suplementos dietéticos, proporcionándote el conocimiento y las herramientas para navegar por este panorama a menudo confuso. Exploraremos las afirmaciones comunes sobre los suplementos, examinaremos la evidencia científica y brindaremos consejos prácticos para elegir suplementos de alta calidad que se ajusten a tus objetivos de salud. En última instancia, la decisión de incorporar o no suplementos a tu rutina de bienestar es personal. Al armarte con información precisa y una buena dosis de escepticismo, puedes tomar decisiones informadas que te empoderen en tu camino hacia una salud óptima. El pasillo de los suplementos puede parecer un laberinto de afirmaciones audaces y promesas tentadoras. Frascos coloridos presumen de pérdida de peso milagrosa, energía ilimitada y la fuente de la juventud en forma de píldora. Es fácil dejarse llevar por la publicidad, especialmente cuando te bombardean con testimonios y recomendaciones de fuentes aparentemente creíbles. Una afirmación común es que los suplementos pueden cubrir las deficiencias nutricionales en nuestras dietas. Si bien es cierto que muchas personas no consumen suficientes nutrientes, los suplementos no son un sustituto de una dieta equilibrada y variada. Deben considerarse como un complemento, no un reemplazo, de alimentos integrales ricos en nutrientes. Otra afirmación generalizada es que los suplementos pueden curar o prevenir enfermedades crónicas. Desconfía de cualquier suplemento que se comercialice como una solución rápida para problemas de salud graves. Si bien algunos suplementos pueden desempeñar un papel de apoyo en el manejo de ciertas afecciones, nunca deben considerarse un tratamiento primario sin consultar a un profesional de la salud. Recuerda, las tácticas de marketing están diseñadas para atraer a los consumidores. Aborda las afirmaciones sobre los suplementos con ojo crítico y prioriza la información basada en evidencia sobre los testimonios anecdóticos. Para discernir la verdadera eficacia de los suplementos, debemos recurrir a la ciencia. La investigación científica rigurosa es esencial para determinar si un suplemento cumple con sus afirmaciones y para evaluar su seguridad y posibles efectos secundarios. Algunos suplementos tienen una base sólida de evidencia científica que respalda sus beneficios. Por ejemplo, numerosos estudios han demostrado el impacto positivo de los ácidos grasos omega-3 en la salud del corazón. Y se ha demostrado que la vitamina D juega un papel crucial en la absorción de calcio y la salud ósea. Sin embargo, muchos suplementos carecen de un respaldo científico sólido. Algunos pueden tener estudios preliminares que sugieren beneficios potenciales, pero se necesita más investigación para confirmar estos hallazgos. Otros suplementos pueden haber sido ampliamente utilizados durante años basándose en la tradición o la evidencia anecdótica, pero carecen de un apoyo científico riguroso. Es importante tener en cuenta que la industria de los suplementos no está sujeta a las mismas regulaciones estrictas que la industria farmacéutica. Esto significa que la calidad, la pureza y la potencia de los suplementos pueden variar ampliamente entre marcas e incluso dentro de la misma marca. Al evaluar un suplemento, busca productos que hayan sido probados independientemente por organizaciones de terceros acreditadas, como USPE, NSF o Consumer Lab. Estas organizaciones verifican la calidad y la pureza de los suplementos, asegurando que cumplan con las afirmaciones de la etiqueta y estén libres de contaminantes. Si bien la investigación científica proporciona información valiosa sobre la eficacia de los suplementos, las experiencias del mundo real también pueden ofrecer evidencia convincente. Los estudios de casos y los relatos anecdóticos pueden arrojar luz sobre los beneficios y limitaciones potenciales de suplementos específicos en el contexto de los viajes de salud individuales. Por ejemplo, muchas personas con afecciones inflamatorias como la artritis informan un alivio significativo del dolor y una mejor movilidad después de incorporar suplementos de omega-3 en su rutina diaria. Del mismo modo, algunos atletas encuentran que la suplementación con creatina mejora su rendimiento y recuperación. Sin embargo, es importante abordar la evidencia anecdótica con precaución. Las experiencias individuales pueden estar influenciadas por una gran cantidad de factores, incluyendo la genética, las elecciones de estilo de vida y el estado de salud general. Lo que funciona para una persona puede no funcionar necesariamente para otra. Además, es crucial recordar que la correlación no implica causalidad. El hecho de que alguien experimente un resultado positivo después de tomar un suplemento no significa necesariamente que el suplemento fue directamente responsable, navegando por el laberinto de los suplementos. Eligiendo calidad y seguridad. Con innumerables suplementos compitiendo por tu atención, elegir los correctos puede resultar abrumador. Aquí tienes algunos consejos prácticos para ayudarte a navegar por el laberinto de los suplementos y tomar decisiones informadas. 1. Consulta con tu médico. Antes de comenzar a tomar cualquier suplemento nuevo, es crucial hablar con tu médico o un dietista registrado. Ellos pueden evaluar tus necesidades individuales, considerar las posibles interacciones con los medicamentos y guiarte hacia opciones seguras y apropiadas. 2. Investiga. No confíes únicamente en las afirmaciones de marketing. Tómate el tiempo para investigar el suplemento, sus ingredientes y la evidencia científica que respalda su uso. 3. Busca fuentes de información acreditadas, como sitios web gubernamentales, revistas científicas y organizaciones de salud confiables. 3. Elige calidad sobre cantidad. Opta por suplementos de alta calidad de marcas reconocidas que prioricen la transparencia y las pruebas de terceros. Busca productos que enumeren claramente los ingredientes, la dosis y el uso recomendado. 4. Comienza poco a poco. Al probar un nuevo suplemento, generalmente es aconsejable comenzar con una dosis más baja que la recomendada y aumentarla gradualmente según sea necesario. Esto permite que tu cuerpo se adapte y minimiza el riesgo de efectos secundarios. 5. Ten en cuenta las posibles interacciones. Algunos suplementos pueden interactuar con medicamentos, otros suplementos o ciertas afecciones de salud. Asegúrate de discutir todos los suplementos que estás tomando con tu médico para evitar posibles interacciones dañinas. Tu salud, tu elección. Tomando decisiones informadas sobre los suplementos. La decisión de incorporar o no suplementos a tu rutina de bienestar es personal. No hay una respuesta única para todos y lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. Recuerda, los suplementos no son una bala mágica. Deben considerarse como un complemento, no un reemplazo, de un estilo de vida saludable. Prioriza los fundamentos de una buena salud, incluyendo una dieta equilibrada y variada. Actividad física regular, sueño adecuado, manejo del estrés y conexiones sociales sólidas. Si estás considerando los suplementos, acércate a ellos con ojo crítico y una buena dosis de escepticismo. Investiga, elige productos de calidad y consulta con tu médico para asegurarte de que se ajusten a tus necesidades individuales y objetivos de salud. Los suplementos y tú. Un enfoque personalizado. Tu viaje con los suplementos debe ser tan único como tú. Considera tus objetivos de salud individuales, hábitos alimenticios y factores de estilo de vida al tomar decisiones sobre la suplementación. Por ejemplo, si sigues una dieta vegana o vegetariana, puedes beneficiarte de la suplementación con vitamina B12, que se encuentra principalmente en productos animales. Del mismo modo, si vives en una región con exposición limitada a la luz solar, un suplemento de vitamina D puede ser beneficioso, especialmente durante los meses de invierno. También es importante considerar tu edad y etapa de la vida. Las mujeres embarazadas, por ejemplo, tienen mayores necesidades de nutrientes y pueden requerir suplementos específicos, como ácido fólico y hierro, para apoyar un embarazo saludable. Al adoptar un enfoque personalizado para la suplementación, puedes abordar tus necesidades específicas y optimizar tus posibilidades de experimentar los beneficios deseados. Más allá de los suplementos, construyendo una base para una salud óptima. Si bien los suplementos pueden desempeñar un papel en el apoyo a la salud y el bienestar general, nunca deben considerarse como un sustituto de un enfoque holístico del bienestar. La verdadera salud se extiende mucho más allá del frasco de pastillas, abarcando todos los aspectos de tu vida. Concéntrate en construir una base sólida para una salud óptima priorizando los alimentos ricos en nutrientes, la actividad física regular, el sueño reparador, las técnicas de manejo del estrés y las conexiones sociales significativas. Estos pilares fundamentales del bienestar sientan las bases para una vida vibrante y plena. Recuerda, la salud no es un destino sino un viaje continuo. Abraza el proceso de aprender, experimentar y tomar decisiones informadas que te empoderen para vivir tu vida más saludable y vibrante.